Voy a partir muy lejos de aquí y caminar, y caminar perdido en la ciudad. Mi corazón, mi corazón no quiere seguir, y junto a ti se quiere quedar. Recordaré tus ojos como el mar, y escucharé, y escucharé la gracia de tu voz. Despertaré, despertaré soñando, llorando, llorando de amor. Y cruzará la lluvia entre los dos, lejos de ti, lejos de ti, que solo viviré. Despertaré, 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 llorando, queriendo, queriendo volver.